Es un atentado de una dictadura congresal que ya estamos perseverando, visualizando, ¿no? Mucha injerencia en todos los poderes y eso nos invita a reflexionar de que es un peligro para la democracia. Sí, o sea, ya no habría ya pues la opinión del pueblo, lo que nosotros vamos a decir, ya no tendríamos ese valor, ya no habría ya pues si ellos van a imponernos todo a la ciudadanía de acá de Perú. Se va configurando de tal manera que todo prácticamente va a ser para el beneficio de los políticos. No se debería aprobar, porque además no es la alternativa, no es la solución. La solución es otra, la solución es una participación más democrática. El Congreso, exactamente la Comisión de Constitución liderada por la congresista fujimorista Marta Moyano, aprobó el dictame con el que el Congreso pretende tumbarse a la Junta Nacional de Justicia y crear la Escuela Nacional de la Magistratura. Esta propuesta presentada por la parlamentaria Gladys Echaís también pretende que el Congreso tenga injerencia en la elección del titular de la OMPE y RENIEC. Nosotros hemos salido a las calles para conocer la opinión de las personas acerca de este tema. Desde mi punto de vista como ciudadano, considero que el Congreso no tiene legitimidad para realizar esa propuesta. ¿Qué es lo que debe de hacerse? Es que, por ahora, tiene que haber mayor participación ciudadana. Son los ciudadanos los que deberían elegir realmente a todos estos poderes del Estado. Caso contrario, vamos a seguir en el mismo problema de siempre. Por eso es que tenemos una democracia débil, pues. Por eso es que tenemos los resultados que ahora vemos. Pobreza, violencia, inseguridad ciudadana, por esa razón. Lo último que quiero agregar. El Congreso está emitiendo leyes sin calidad. Esas leyes no están acordes con nuestra realidad nacional. Yo soy de Piura y en Piura no tengo hospital para atenderme. Yo soy de Piura y tengo ahí el 40% de niños en estado de anemia. ¿Cómo es eso? No, la verdad que todos ellos solamente van a los grandes, los que están ahí. Se contradicen, dicen que una persona mayor ya no puede trabajar. Pero en cambio ellos no renovan, no cambian. Tanto en educación, en salud, nada, no veo ese cambio. Y entonces son escenarios donde nos permite reflexionar y visionar tal vez las elecciones que se vienen de 2026 y repensar sobre este espacio que vienen ya visualizando que es la dictadura congresal. Que puedo resumir eso. También la prensa haga su papel, no solo la prensa caviar, que muchas veces se cuelga de todo espacio, ¿no? Y que deslinde y que nos informe con una verdadera, clara y transparente. Se va configurando de tal manera que todo prácticamente va a ser para el beneficio de los políticos. O sea, ¿me entiendes? O sea, estar protegidos para estar, ¿cómo se llama? Y que no se les investigue. Pues todo eso, ¿no? O sea... Exactamente. Imagínense que ellos elijan a los propios fiscales que seguramente pueden abrir investigaciones contra ellos mismos. Claro, claro, claro. O sea, ellos mismos van a elegir a... ¿Quién sabe a quiénes van a elegir ellos? Se supone que van a ser gente que van a estar de su lado, vamos a decirlo así. O a favor de, como se llama, de todos los políticos que puedan estar envueltos en casos de corrupción y... ¿Qué opinas respecto a que quieran controlar dos instituciones del Estado, que es la Reniegue y la OMPE? Claro. Son importantes. Sí, pero no me extrañaría, ¿eh? No me extrañaría. Ellos van a avanzar hasta donde... Hasta donde prácticamente... Hasta donde puedan. Van a hacer todo lo que se puede hacer. O sea, todo lo que puedan hacer los políticos. Van a avanzar, van a avanzar y... Y prácticamente... Esto, yo creo que detrás de todo esto también está... O sea, la presidenta, ¿no? O sea... Como si hubieran confabulado ellos. Claro. Y con todas estas opiniones que hemos recogido esta tarde, podemos entender que el Congreso pretendería apoderarse de estas instituciones del Estado y la elección de los fiscales. Y nosotros vamos a llevarles toda la información correspondiente en todas nuestras plataformas de la República, aquí desde el cercado de Lima, en las imágenes de Rosita Quincho. Esto ha sido un reporte de Kevin García. Gracias.